Hacemos desarrollo de la noticia más importante en Norte de Santander, porque en Ocaña se desarrolló el día de ayer la jornada electoral donde los ciudadanos decidían la continuidad o no del cargo de la alcaldesa Miriam del Socorro Prado Carrascal. Al final el número de participantes no fue suficiente y la mandataria continúa en el ejercicio de sus funciones. Raúl Rolando Castro, ¿cómo transcurrió esta jornada? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues en Ocaña el proceso comenzó y terminó en medio de polémicas por parte de quienes querían participar del proceso y consideraban que no contaban con las garantías necesarias. La desinformación de la que fue objeto el proceso los días previos y las situaciones presentadas el propio día de la elección, como el cierre de las principales vías, la suspensión del servicio de agua, la restricción a la movilidad y las constantes aglomeraciones provocadas para dificultar el ingreso de participantes a los puestos de votación, mantuvieron caldeado a los ánimos y en alerta a las autoridades. Inicialmente sí hubo obstrucción, como ya lo pueden ver y hubo denuncias al respecto, en las vías públicas, en las principales vías para que no pudieran acceder a los puestos de votación. La estadística final entregada por la registraduría da cuenta de la participación de 17.354 ocañeros en las urnas, 1.064 menos de los necesarios para alcanzar el umbral. Desafortunadamente no alcanzamos el umbral para que fuera vinculante, pero sí superamos la cifra con la que fue elegida la señora alcaldesa con 13.564. Para muchos, esta participación y la demostración del rechazo ciudadano hacia la administración municipal debe servir para replantear el rumbo, posición que comparte el secretario de gobierno local. Esto demuestra que hay una intención por parte del municipio también que exige mayor compromiso por parte de la alcaldesa municipal, por parte de todo su equipo, nosotros también. Aunque no se logra el objetivo de la revocatoria, sí nosotros como equipo empezaremos a revaluar y replantear algunas cosas para que este periodo que le hace falta a la alcaldesa municipal, pues logre convencer a esos y a esas ocañeras. Finalmente, las autoridades judiciales anunciaron la apertura de sendas e investigaciones en contra de varios servidores públicos que podrían estar inmersos en delitos contra la democracia por su participación indebida y determinante en el proceso. Finalmente, lo que la comunidad ha solicitado a los gobernantes es que comiencen a trabajar articuladamente para beneficio de la comunidad ocañera. Estaremos atentos al desarrollo de esta y todas las informaciones desde Ocaña, en el norte de Santander, con la cámara de Jesús Zúñiga, Raúl Rolando Castro para Oriente Noticias. Muy buenas tardes. Canaltro.com ¡Gracias!